Navidad, una luz que recordar, la más brillante del lugar, esa que se lleva mis penas y me ayuda a prosperar. Ya llega la Navidad, abrid las puertas de par en par, que van a hacer hoy nuestro adiós. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, abraza al niño en la cuna. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, Caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. De la más fragante rosa nací a la abeja más bella, aquí le limpia el residuo purísimo a matar. Al Colegio Agustín nos le queremos un montón. He bailado bajo las carchas, he sentido la luz del sol, he vivido la sensación de ver a Dios en Navidad. Si hubiera nacido en la selva, en vez de nacer en Belén, le hubieran acompañado la acera y el chimpancé. El portal es una choza donde mil negritos van, y todos tocan tambores, al niño despertarán. Para adorar a Dios niños, el salvador de los hombres, los pastores marchan corriendo con sus regalos hacia el portal. Le llevan pan y vino y la pandereta van a tocar. Sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, y ver a esas niñas en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan. Belén, campanas de Belén, campanas de Belén, que los pastores van a tocar. Chachachá, blanco de ajo, hongueo quemada, chachachá. Pintaremos todos a putas, y pintaremos la luz celestial, y pintaremos la luz celestial. Estaba Melchor, Gaspar Baltasar, en cambio no estaba el rey Artaban. Estaba Melchor, Gaspar Baltasar, estaba Melchor, Gaspar Baltasar, en cambio no estaba el rey Artaban. Campana sobre campana, y sobre campana una, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que vuelvan otra vez. Llegaron ya, los reyes eran tres, Micho Gaspar y el negro Baltasar. A ropa y miel, le llevarán un pocho blanco de alpaca real. Lucerito mañana, ilumina mi estendero. Lucerito mañana, ilumina mi estendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena nos trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que buena nos trae. Ahora sabes que, ya no entiendo lo que pasa, sin embargo sé, nunca hay tiempo para nada. Te sugiero, me doy cuenta, y le doy mi una vuelta. Mira tomo bebé, peces heredillos, pero mira tomo bebé, como así. Beben y beben y vuelven a beber, los peces heredillos, ya no lo nacen. En el portal de Belén hay estrella, sol y luz, la Virgen y San José, y el niño que está en la cuna. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ves, si me ves, voy camino de Belén. A Belén pastores, a Belén chiquitos, que han nacido el rey de los angelitos. Dios está conmigo porque se hizo hombre, Dios es un amigo porque es una más. Alegre esa cara y canta conmigo, feliz noche, buena, feliz Navidad. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Drek cogido su rebaño, a donde vas pastor, y yo voy a llevar al portal. Drek queso, manteca y vino, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que le van a traer. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Adiós! Gracias.